Yo, Kicho, es que es ofensivo hasta decir basta. Yo que tú no me reirías tanto, porque todos sabemos que los primeros trabajos como actor son difíciles. No hace falta que lo jures, amigo. Todos pudimos ver la familia Mata, ¿eh? Madre de Dios. Bueno, no te pases. Bueno, tengo una pregunta. No, no te pases. Oye, escúchame, amigo. No te pases. ¿En la familia Mata llevabas careta o es que gesticulabas así de poquito? Bueno, 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 vais a tener que... Madre mía. Sardá trabajando con Roseto en la familia Mata. Traerme los papeles de la oficina. Bueno, bueno, pero ese... Menudos carrerones, amigo. Pero ese quién es Carlos Arguiñano. Bueno, pues muy bien. Pues tú lo has querido. Tú lo has querido. Vamos a recordar otra vez más, porque nunca son suficientes, los inicios como actor de mi compañero. No, no, no. Ángel Martín. Vamos, que sí, hombre, que sí, hombre, que sí. Vamos a verlos. No. Vamos a verlos. No, no. Bueno, pues ahí vemos a Ángel Martín. O, bueno, o el chico delgaducho de pelo rizado que ahora vive dentro de él, sentado en una silla de ruedas junto a David Meca. Y ahí, este es el mejor momento, lo lleva... David Meca es un nadador, ¿no? Deja, podemos dejarlo ya. Y ahí lo lleva a Caballito, que dices, hombre, son tres, podrían haberlo sentado en la silla, pero no. Él consideró más digno que David Meca lo llevara a Caballito. Está muy bien. Ay, David, ¿podrías llevarme a Caballito por la playa? Mira, fíjate qué interpretación, qué cara de sufrimiento. No puedo andar, no puedo andar. Mis piernas no me responden. David Meca. Ay, David, llévame en tus fuertes brazos, nadador. David, no puedo andar. Soy paralítico, David. Por favor, David, sardá bien, sardá bien, llévame. Mis piernas no me responden. En realidad, tampoco lo hace tan mal sardá. Y a mí la familia Mata me gustaba. ¿Me devuelves la cinta? No, me la quedaré, me la quedaré y la usaré para bajarte los zumitos cuando sea necesario. Era muy joven. Así, pues no haberlo hecho. David Meca, ¿me llevas a Caballito? Esa es la frase que decías en la película o la improvisaste tú. El porrazo a Telecinco. Ay, David, llévame a Caballito. El porrazo a Telecinco. Y el porrazo a Telecinco es que ayer definitivamente y después de muchos días pisándole los talones, el hormiguero superó claramente a G20. David Meca, por favor, déjame con tu... Lee. Lee. El programa de Pablo Motos obtuvo un 11,9% de audiencia frente al 10% de Baristo Mejide, que confirma su descenso. Cierto es que ayer el hormiguero tenía como gran atractivo poder ver a David Bisbal cantando en japonés. ¿Ayer cantó en japonés? Sí, ayer cantó en japonés. Pues yo no noté la diferencia. La verdad es que, de hecho, fue uno de los días que mejor le entendí. ¿Te vas a meter también con Bisbal? ¿Quieres que volvamos a la playa con David Meca? No, 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 me callo. Lo que está ya definitivamente claro es que la táctica de contratar a Pepe el Brujo para hacerle vudú a Pablo Motos le ha salido definitivamente mal a Evaristo Mejide. Sí, la verdad es que al pobre se le ha girado la magia negra en su contra. O puede que la magia no haya tenido nada que ver. En cualquier caso, nuestras cámaras han captado la visita que Evaristo ha hecho a las oficinas de Pepe el Brujo esta misma mañana. Y la verdad, se le veía desesperado. Pero ¿cómo que no puedes? No puedo, no puedo. Pero vamos a ver, es por dinero, es por dinero. Pablo te paga más, pero si es por dinero, toma, mira, te doy el doble de lo que te da, Pablo. Que no es por dinero, que es que yo no tengo poderes. ¿Cómo que no tienes poderes? No tengo poderes, coño, no tengo poderes. Es que os habéis vuelto todos tontos a la vez o qué. Por favor. Mira, yo fui a tu programa porque me dijiste que si me pasaba y hacía un rato el moñas ahí con las hormigas esas, pues tú me pagas un dinerito y un dinerito siempre viene bien. Ya, pero es que tienes que repetir el ritual. ¿Pero qué ritual? El ritual. Vamos a ver, lo único que hice fue allí clavarles unas agujas de tontería allí a las hormigas esas, al nabos y al barranca. Trancas, se llama, trancas. Bueno, trancas, nabos, qué marda, qué marda. Coño, mira, a mí me da mucha pena que vaya mal tu programa, Risto, pero tú no te has plantado la posibilidad, a lo mejor, a lo mejor, de que esto no tenga nada que ver con la magia negra. Es que tiene que ser por la magia, que tiene que ser por la magia. No te vayas. No, no te vayas por la magia. Este no se entera, madre mía. A ver, el siguiente, por favor. Hola. Hombre, a ver qué tal, guapa. ¿Otra vez por aquí? Sí, es por Dani, que si podías romperle un tobillo. Hombre, por supuesto, esto está ahí. ¿Pero cuál quieres, el derecho o el izquierdo? Pues el derecho mismo. Venga, vamos allá. Ya está. Y hasta aquí ha llegado por hoy, ¿qué está pasando? Un informativo que acabaremos, si Dios quiere, y Pepe el Brujo no nos lo impide, como ayer, con la cita del día en Telecinco. Se la dedicó Carmele Marchante a Jorge Javier Mermelada Vázquez. Que mereces el Ondas, el Goya, el Oscar y la Copa del Rey. Aunque republicana y feminista, me gustaría que la princesa Mona Lisa descendiera de sus tacones para equilibrar alturas e imponer el Ondas de los dioses en tus sienes de héroe mediático. Carmele Marchante en Sálvame, a Ondas y a Locas. Ante semejante muestra de sensibilidad, cultura y fina ironía, lo único que podemos decir es... Hasta mañana.